El presidente Ernesto Zedillo visitó Singapur. Este país cuenta con uno de los puertos más grandes del mundo y es el principal destino de las exportaciones de México a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Durante su visita de Estado, efectuada del 26 al 28 de noviembre, el presidente Zedillo se reunió con autoridades y empresarios para promover la inversión y establecer acuerdos en las ramas comercial, hotelera y de manufactura. México y Singapur, un futuro de prosperidad compartida. Gobierno de la República.